Acaba de una vez Con mi tormento No dejes que aumente Mi sufrimiento Y si me amas Di que sí Muy claramente Si no me amas Dame ya el último adiós Y si me amas Di que sí Muy claramente Si no me amas Dame ya el último adiós Y yo no quiero Que me sigas mintiendo Y engañando Que un día me amarás Llévate todo Lo que te di en la vida Pero no te cierres El amor Que me robaste Llévate todo Lo que te di en la vida Pero no te cierres El amor Que me robaste Ya no quiero Que me sigas Que me sigas Que me sigas mintiendo Lo que te di en la vida Lo que te di en la vida Pero no te cierres El amor Que me robaste Que me sigas mintiendo Lo que te di en la vida E me sigas mintiendo Lo que te di en la vida Gracias por ver el video